Pero, unanimidad por el jurado, ellos no han sido capaces de verlo, pero por mi situación tengo el palco del jurado justo delante y era una puntuación de cero para cada uno de ellos dos por esa actuación. Ahora sí, vamos a ver la actuación del coro, la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Vengo yo aquí, en carnaval, traigo tango y este compás. Vengo aquí, a cantar, vengo un año más, vengo yo aquí, en carnaval, traigo, tango y este don Juan Vámonos para allá, que ya están bailando esta madería, que ya están bailando Vámonos para allá De tu adentro quiero yo salir a cantarte un año más y dejarte mi sentir como siempre en carnaval De tu adentro quiero yo salir como si fuera la sal van brindando para ti frijacita te juro que yo te tengo que enamorar hay que enamorar presentación del coro mixto de San Fernando de cada gaditano el año pasado fueron al asalto de CAI consiguieron el cuarto premio por tanto también estuvieron en esta finalísima del concurso de coplas de los carnavales de la capital gaditano de cada gaditano es un homenaje que ellos hacen tango de cada gaditano con la viva CAI con la viva CAI de cada gaditano de cada gaditano con la viva CAI Regreso a mi viejo barrio, pasado ya mucho tiempo cargado de sentimiento por tantas cosas que a mi querés Regreso a mi viejo barrio, tan solo de pensamiento tan solo por los recuerdos que a mi me quedan de la niñez y no se me va a dar el alma, las sombras de aquellas calles y la luz de primavera, que al empezar la tarde se morrían de canela bonito como ninguno al amanecer, jugando a las cuatro espinas muñeca y voladores, no la gala no se se muñeca y voladores, de madera y de madera Cuando de ti me acuerdo, en mi sueño, compañero me desviento con miedo, con inmenso dolor de la melancolía, muere mi corazón de la melancolía que me quedo, mi viejo barrio, al maridero donde la sal llegaba con el levante, el alma truntero donde todo era blanco, negro, solo el pico deja que no barriga la mala sangre de este progreso que fue como una serpiente Envenenando, envenenando todo aquel barrio que siendo niño me enamoró Primer tango de Paco Melero para esta... ...sigue alcanzar su segunda final consecutiva ... ¡Gracias! 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 Segundo tango. Ahora se ha puesto de moda, que a los paquitos le llamen los paquetes, que a los manolos, los manoletes, que a un buen repaso pegase un buen filete, que a los paquitos, que a este gobierno ya no hay quien lo respete, pues tanta falta, mete, mete, que al bar en Rhaco le dicen el catelle, el coro en la bandeja, es como la mareja, el coro en la bandeja, se va, 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 Y de atrás, y de atrás, vuelva a llegar, que por el lado lea, que puede que no vea, llevando el ritmo que te acaba la guitarra. Bueno, pues este es sin lugar a dudas uno de los grandes estribillos de este año y que todos ustedes, si lo tienen a bien, eso de venir a Cádiz en este carnaval podrán disfrutar precisamente en el carrusel de coros en torno al mercado de Cádiz. No solo el domingo, sino también el lunes, Manolo, que a la gente de fuera se le escapa que también el lunes hay carrusel de coros en la plaza. Y el primer domingo y el segundo, el domingo de piñata de mí. Bueno, este primer cumple de Cádiz Garitano ha estado dirigido a Álvarez Cascos, vicepresidente del gobierno, y ahora harán su segundo cumple... Con su correspondiente estribillo. Con su correspondiente al del fallo. En el concurso del falla, Casa Vito, una finata negra, Vito a Machín, me pasa a Tuana, Y hasta los niños parecen de Guinea, En el derroce, Aleluya, De campo, Y en la tramona, Que están desesperados, Porque encima Marquín Bernard, Con los papores, No tiene toquillados. El landelavia, El forwarda, El forwarda, Se va, 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 se va... El forwarda, El forwarda, El forwarda, Cuenta llegar, El forwarda, Que puede que no vea, Llevando el ritmo de cada candidato. Que lo digo y no me canso, que este es uno de los grandes tribillos de este año. Yo quiero dar un saludo marinero, marinero, a la reina de los cangos, señorita de la mar. Yo por ti, diez años viniendo aquí, con el popurrí, para terminar, me quiero yo despedir, hasta siempre. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La primera nota, que lo que intenta y corre, para dar comienzo, a este popurrí, fa, son. La guitarra, fue mirando del compá, compá. La orquesta, fue, sonando así, para empezar. Luego con las voces fuimos jugando, con las voces fuimos jugando los tenores, una idioma Luego los segundas fueron dejando, los segundas fueron dejando la garganta, una idioma Y el compás salió ya como el agua sin parar, sin parar El compás ya por fin llegará, esta orquesta llevará sin parar El compás no, 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 no Me cansaría de estar cantando para ti, solo por ti Y al ensayar van quedando los días detrás Y ya llena febrero, con hambre de canto, con hilo y puntero No, 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 me cansaría de estar cantando para ti Y al terminar lo que queda Los que regaló, los que regaló, lo que queda, ni canto nada más Poco a poco se va, 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 se va. Porque el tiempo se pasa pronto, porque manda la tradición, yo quisiera darte la gracia, por estos diez años, y decirte a Dios, porque el tiempo se pasa pronto, porque manda la tradición, ahora mismo nos despedimos, con el platillo, con el platillo. Y el bombo, te amo, el corazón, los papelillos cayendo del cielo, con labios del foro, diciendo adiós. Con el platillo, el bombo, te amo, el corazón, los papelillos cayendo del cielo, con labios del foro, diciendo adiós. Adiós, ya se va el foro, que ganan, 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 ganan. Así se marcha el coro de San Fernando de cada gaditano. Vamos a hacer un breve repaso.